¿Qué es la situación con los docentes? ¿Qué es la situación con los docentes? Me parece más que ridículo ese ofrecimiento, ¿no? Cuando estamos hablando en un panorama de tarifazo tras tarifazo. La verdad fue una reunión donde se escuchó la propuesta y, bueno, inmediatamente, no solamente Suteba, sino en el marco del Frente Gremial, con el resto de los sindicatos, se rechazó de plano ese ofrecimiento. Mínimo el 35%, teniendo en cuenta que, además, porque ellos hablan de un ajuste según si la inflación no fuera los datos que ellos toman, pero directamente ya los encuestadoras más oficialistas hablan de un 30% de inflación. Entonces, a eso le suma la pérdida adquisitiva de nuestro salario a partir de agosto del año pasado, estamos muy lejos del ofrecimiento del gobierno. Nosotros, como Suteba y como Frente Gremial, siempre tenemos la esperanza de que los gobernantes tomen en cuenta la educación como un derecho social y, como tal, se debería respetar al sueldo docente. No perdemos nunca la esperanza. Esto recién empieza, tenemos unos cuantos días hasta el 6 de marzo. Esperemos que no ocurra, como todos los años, que llegamos a la última semana esperando un acuerdo. ¿Así como están las cosas? ¿Arrancan las clases? ¿Así con el ofrecimiento de ayer? Seguramente que no. Bueno, pero vuelvo a repetir, no solamente es cerrar el acuerdo salarial en la provincia de Buenos Aires, sino exigir al gobierno nacional que convoque a la peritoria nacional. ¿Por qué? Porque es una manera de obligar al gobierno nacional a que resguarde la educación en el resto de las provincias, porque no nos olvidemos que hasta este momento hay 7 provincias que están siendo sostenidos el sueldo de docente a través del Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, es la obligación del Estado sostener la educación en toda la República.